Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Hemos preparado este programa específicamente para responder a todas sus inquietudes. Comenzamos con Javier Furman, quien nos dice cuándo es necesario usar las fajas posturales con ballenas para evitar problemas lumbares y de columna. La faja lumbar es ese elástico ancho que se pone en la cintura con un abrojo y que tiene ballenas, que son estas barritas rígidas que van a sostener la columna. ¿Y para qué lo podemos y sobre todo lo debemos usar? Seguramente lo han visto mucho en repositores, en el supermercado o gente en la construcción que lo que tienen es esta faja colgada con tiradores, porque viene con tiradores para colgarnosla sobre los hombros, pero abierta. Y cuando van a hacer algún esfuerzo, ahí se la abrojan, porque tiene abrojo, arriba de la ropa y hacen lo que tienen que hacer. Cuando no la están usando, se la tienen que desabrojar, se la tienen que soltar y la van a tener lista, preparada, colgada para usarla, pero cuando la necesitan sí y cuando no la necesitan no. ¿Y por qué es esto? Porque esas barritas, que son semirrígidas, nos van a ayudar, nos van a asistir para no terminar rompiendo ni un disco, ni una articulación, una vértebra, generar un bloqueo articular, incluso hasta algún sobresfuerzo biomecánico a nivel muscular o músculo tendinoso. El tren me dio lo que sería la columna lumbosacra, la conexión entre la columna lumbar y la pelvis, que si alguna vez han sufrido, y seguramente muchos de ustedes han sufrido alguna patología en esta región, van a conocer, les va a sonar, van a entender lo que es L5-S1. L5 se refiere a la quinta lumbar y S1 se refiere al sacro y ahí justo en el medio hay un disco que es el que más sufre porque para todo nos tenemos que plegar hacia adelante, para vestirnos, para bañarnos, para levantar algo del piso cuando se nos cae o si queremos correr algo del lugar, siempre. Esta es la región que más sufre, no solamente porque nos plegamos hacia adelante permanentemente, sino también porque tiene mucha palanca. Ni hablar, si tenemos en cuenta el peso corporal, que en algunos casos, por no decir en muchos casos, es mucho. El exceso de tejido adiposo es la moneda corriente de cada día y si nos ponemos a pensar, todo lo que tiene que ver con la barriga está exactamente del otro lado de la columna lumbosacra y por una cuestión de palancas, más o menos aproximadamente un kilo en la barriga equivalen a 5 kilos y medio en la región lumbosacra y acá es donde sí debe utilizarse. Fíjense qué versatilidad, ¿no? Lo podemos utilizar para trabajar porque a lo mejor tenemos un trabajo pesado, en la limpieza, ¿no? Mucha gente que trabaja limpiando estructuras o casas o empresas, alguna persona que se dedique a correr cajas, muebles, todo lo que necesitemos levantar por encima del peso permitido, que es aproximadamente, como máximo, el 10% de nuestro peso corporal total, ahí es donde tenemos que ponernos la faja ballenada. Y eso nos va a asistir, nos va a proteger y vamos a evitar sobre todo muchas lesiones y sobre todo específicamente de hernias de disco, ¿no? Cuando este quinto disco, el que está entre L5 y S1, se rompe, se corre de lugar, pierde su domicilio y comprime ni más ni menos, sobre todo que el nervio siático, ese que va para las piernas, que nos genera dolor eléctrico o falta de sensibilidad, muchas veces nos quita la fuerza muscular. Tengan en cuenta, más o menos, entre una y dos horas máximo. Ni se les ocurra utilizar esta faja ballenada para ir a hacer ejercicio. Lo veo mucho en el gimnasio y es un grave error. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. Una de las dudas que nos han hecho llegar es sobre la diferencia de las carillas y las coronas dentales y quien responde es nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez. Existen diferencias entre lo que es una corona y una carilla dental. Cuando hablamos de rehabilitaciones a través de una corona, es una rehabilitación que va a ser toda la superficie del diente y también la superficie oclusal, la superficie funcional del diente. Cuando hablamos de carillas, es únicamente en la parte frontal de las piezas. Puede ser en el sector anterior o en el sector también posterior, pero es únicamente la parte frontal. Depende el requerimiento del paciente, el plan de tratamiento, qué le vamos a realizar. No siempre son pacientes que se hagan coronas o carillas. Lo importante es tener un buen diagnóstico, una buena prevención para que el paciente no llegue al consultorio con la necesidad de una restauración mayor. Hay veces que con tratamientos mínimamente invasivos le podemos solucionar en una sesión clínica al paciente su patología, rehabilitarlo y que pueda volver a tener todas las funciones orales. Que eso realmente es muy importante hoy por hoy, poderle brindar soluciones inmediatas a nuestros pacientes. Lo importante, y sin ser reiterativa, es hacer un diagnóstico precoz. A veces vemos un puntito nomás en un molar y nos dejamos estar y cuando vamos al odontólogo ya esa patología es mayor y necesitamos una rehabilitación mayor. Entonces lo que le queremos transmitir es tener controles periódicos para no llegar a necesitar esas grandes rehabilitaciones que si bien son una perfecta solución y el paciente recupera función estética y sobre todo mantiene la boca en salud, la mayoría de las veces con un diagnóstico previo no es necesario y lo podemos solucionar con restauraciones mínimamente invasivas. Hoy les voy a invitar a ayudar a sus padres a evitar incendios. Por ejemplo, en invierno hace mucho frío, entonces de costumbre, como nosotros tenemos estufa a gas, estufa eléctrica o a la leña, prendemos porque tenemos mucho frío. Y de costumbre también que nosotros lavamos la ropa y la colgamos afuera, pero afuera hace mucho frío y algunas veces llueve. Entonces nosotros de costumbre las ponemos al lado de la estufa y eso no está muy bueno porque nosotros tenemos que estar bien pendientes para que no se queme nada. Lo mismo hacemos con el calentacamas. Nosotros los prendemos unos minutos y después los apagamos para evitar incendios. Lo apagamos y lo desenchufuamos porque también puede haber un cortocircuito. De esa forma no nos vamos a quemar y también vamos a cuidar nuestra salud. Aún nos quedan muchas consultas por responder. Quédese ahí que enseguida regresamos con más Hablemos de Salud. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Atención a las ofertas increíbles de Galeot. Maletín de seguridad vial. El más completo. Aprobado por la ley 19.061. Botiquín de plástico estanco e impermeable. Incluye apósitos estériles, gasas envasadas y sus vendas, guantes de nitrilo, cinta hipoalergénica, bolsa de residuos biológicos, tijera de corte, linterna con luz LED y chalecos reflectantes. Solo en Galeot. Compra a través de nuestra web, teléfono o WhatsApp. Envíos a todo el país. Adelama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy A mí se me cambió la vida. El gran problema que tenía con el calzado, porque yo tenía el dedo, el dedo garra, me decidí a operar porque la verdad que ya, ahora ya me ha cambiado la vida. Muy rápido fue. Y asombrada de que cuando me bajé de la sala de operaciones ya salía caminando. Me siento feliz. Para saber cuáles son los tratamientos médicos para la caída del cabello, consultamos a nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. Dentro de los tratamientos tenemos lo que son los farmacológicos, los tratamientos de misoterapia y plasma rico en plaquetas y el tratamiento microquirúrgico en el implante capilar. Así que hay una gama de tratamientos que el tratamiento en conjunto van a tener mejor resultado. Es importante que el paciente consulte al médico especializado en el tema para hacer diagnóstico específico de alopecia y de tipo de alopecia para luego saber cuál es el tratamiento indicado y personalizado. Lo que yo voy a transmitir ahora es algo a modo genérico de cuáles son los fármacos que están en el mundo y cuáles son los que están acá en nuestro país. Dentro de ellos tenemos el Finasteride. El Finasteride es el gol estándar en cuanto al tratamiento para prevenir la caída y para fortalecer el pelo. El Finasteride es un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa tipo 1 es un antiandrogénico que lo que hace es al administrarse por vía oral así como también en microinyecciones en lo que es la mesoterapia estimula la fase anagénica que es la fase de crecimiento activo del vulgo piloso haciendo que el pelo crezca más fuerte, más resistente permite reclutar bulbos que se encuentran en proceso de miniaturización, en proceso de atrofia, los recluta y permite que salga y que sea un folículo piloso activo. El gol estándar está probado por la FDA. Es el que hoy se utiliza y está en nuestro país a la hora de medicar al paciente e indicarle cuándo tiene una alopecia androgénica. Esto se puede utilizar en hombres. La dosis indicada en hombres es de un miligramo día. Y en las mujeres tiene que ser guiado, como mencioné, con prescripción médica. Está contraindicado en mujeres en edad fértil o tiene que estar, como digo, bien regularizado y controlado en ese caso. Después el otro fármaco que hay hoy es el minoxidil. El minoxidil vía oral y minoxidil mediante microinyecciones. Este fármaco lo que hace es estimular la fase activa del vulgo piloso, estimula el metabolismo del vulgo piloso, mejora la vascularización de la zona. Así que mediante microinyecciones en la mesoterapia es una herramienta muy eficaz que hay que utilizarla siempre en conjunto con el finasteride. Y también, como mencioné, se puede hacer mediante vía oral administrándose diariamente este fármaco de 0,25 a 2,5 miligramos día. Así como también se utiliza tópico en gotitas. Así que aquí tenemos para mostrar cuál sería el minoxidil gotitas que se administra previo, o sea, hay que realizarlo previo lavado. Primero se lava la cabeza y luego se coloca de 10 a 12 gotitas a nivel del cuero cabelludo haciendo masajes en la zona. Y lo que siempre le sugerimos nosotros es evitar realizar actividad física luego de la aplicación, así como lavar luego de la aplicación para que el producto pueda quedar en la zona, se absorba y active el vulgo piloso. Otro fármaco que está en el mundo es el dutasteride. Hoy por hoy en Uruguay no está, y además debemos saber que está en investigación. No está aprobado por el momento por la FDA. Pero bueno, es importante que el paciente sepa que está ese fármaco, que hay que esperar su finalización de investigación. Y los estudios que se han mencionado, que han mencionado, es que es tres veces más potente que el finasteride. Así que es muy prometedor, esperemos que en el futuro podamos administrarlo. Así que bueno, estos son los fármacos más genéricos que el paciente debe saber que está en nuestro país y cuáles son en el mundo. Y siempre hay progresos y hay que seguir investigando para que podamos tener mejores resultados. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Estamos junto a ustedes desde 1999. También el doctor Mauricio Arco responde a sus interrogantes. Nos dice qué es la polipectomía endoscópica. Es una técnica que consiste en la resección de los pólipos que pueden estar en cualquier punto del aparato digestivo. Primero es importante definir qué es un pólipo. Un pólipo es una formación elevada que, como dije, puede aparecer en esófago, estómago e intestino. Los más conocidos son los pólipos intestinales. Y con esta técnica endoscópica uno puede resecarlos, puede eliminarlos y enviarlos a analizar. Es verdad que no todos los pólipos tienen que ser cancerígenos, como a veces la gente piensa. Pero sí es importante, cuando uno los encuentra, a través de una endoscopía, resecarlos y enviarlos a analizar. Esto nos va a permitir, sobre todo, saber qué tipo de células tienen, predecir cuándo va a ser el próximo control endoscópico. Y, en algunos casos, donde sí estos pólipos, que como dijimos, son formaciones, en la capa más íntima del aparato digestivo, tienen células con mayor potencial de transformarse en un tumor, o que ya constituyen una adenocarcinoma, el tratamiento es curativo. Por eso es importante recordar que una colonoscopía preventiva, como se está informando en todos los medios, es necesario hacerlo. Si bien la edad recomendada es de 50 años, nuevos estudios indicarían que sería mejor, sería mucho más productivo, disminuir a esta edad, 45 años, y poder de ese modo detectar lesiones, que si no son extirpadas, pueden traer mayores consecuencias a futuro. Y para saber sobre el cannabis médico, que se indica para diferentes dolencias, consultamos a la doctora Julia Galcerano. Cuando hablamos de cannabis medicinal, hablamos de cannabis regulado, cannabis de grado médico, cannabis controlado y regulado. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad hay mucha oferta en el país, que primero reguló el uso del cannabis, hay mucha oferta de cannabis que no sabemos que tiene. Entonces lo importante es que sepamos qué cannabinoides tiene, qué concentración tienen esos cannabinoides, y que no tenga contaminantes. Entonces, ¿cómo logramos esto? Y bueno, se logra teniendo un producto que tenga todas esas características. Cannabis de grado médico es un cannabis que sepamos desde la producción hasta la formulación, que ha seguido todos los pasos para que llegue a este estatus. Para todo esto es importante que haya, primero ver qué se va a usar, pero sobre todo que haya un guía, alguien que maneje el tema, como somos los médicos que trabajamos en cannabis, porque no es que sirva solo que sea uno un médico que se lo mande, sino que sea un médico que trabaje y conozca. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de nuestros pacientes son mayores de 67 años, digo, esta es nuestra última revisión, y que los antiinflamatorios no esteroideos pueden afectar el riñón, que los derivados de porfina les pueden dar trastornos gastrointestinales, les pueden dar mareos y demás. Entonces, si nosotros podemos disminuir cualquiera de estas dos grandes familias, ya estamos teniendo una ganancia. Lo que hacemos una vez que tengamos la consulta de dolor crónico, vemos toda la historia del paciente, vemos toda la medicación que usa, sus patologías concomitantes y sus enfermedades, ver que tenga indicación, ver que no tenga contraindicación, y una vez que vemos esto, indicamos el tratamiento adecuado, de acuerdo a lo que tiene el paciente, y en las consultas sucesivas que les hacemos semana a semana, vamos viendo cuál es la respuesta, y de esa manera poder saber cómo vamos a llevar este tratamiento con esta polifarmacia, si lo vamos ajustando, si lo vamos disminuyendo, si alguna vez se lo suspendemos. Como todo en medicina, esto, como cualquier indicación, como cualquier tratamiento, esto es arte. Para dar en la balanza, como yo siempre le explico a la gente, que prime lo positivo que lo negativo. Nos vamos a una brevísima pausa, pero ya regresamos con más Hablemos de Salud. Residencial Viltmore, Centro de Larga Estadía para las Personas Mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954. 097-304-574. Tenía los pies bastante embromados y necesitaba buscar una solución. Vine y ya al poco tiempo me operaron y fantástico. Ya la recomendó una amiga, ya vino y ya se operó también. Para mí fue un cambio total, total. Para mantener una postura adecuada y aliviar los dolores de espalda, les ofrecemos el corrector de postura dorsal lumbar y de hombros, que permite corregir la mala postura manteniendo erguida la espalda y los hombros en muy poco tiempo. Solicite este producto al 092-133-700 o informes en nuestra web de www.galiot.uy y recuerde que los productos de calidad los encuentra aquí, en Galiot. Solo en Galiot. Compra a través de nuestra web, teléfono, WhatsApp o en nuestro local en Acevedo Díaz 1755 frente a la Terminal Tres Cruces. Envíos a todo el país. Adelama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950 www.aderama.org.uy Este es un mensaje para cuando a las personas se les diagnostica diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que implica un gran cambio en la vida y frente a este gran cambio es esperable que haya respuestas emocionales y en la conducta. Entonces las personas necesitan que alguien los escuche, que los comprenda, que validen esas emociones y no ayuda a que se les diga no te pongas triste o no te enojes. Validar es decirles te entiendo por lo que estás pasando, busca un espacio para hablar, acá estoy para escucharte. Y esta sugerencia es tanto para la familia como para el personal de salud que pueda entender que esto es un gran cambio. Otra sugerencia es para los adultos con diabetes tipo 2 que por mucho tiempo en el tratamiento usan fármacos y después pasan a la insulina, eso se vive como un gran cambio. Entonces permítanse expresar esas emociones y puedan entender que la insulina no es un castigo, que la insulina es buena, la insulina es vida y es una muy buena opción terapéutica y toda esta información que se le da a la persona con diabetes es por los beneficios. Hay que hacer el tratamiento ¿para qué? Para poder estar con la familia en los momentos importantes, en los cumpleaños, para seguir trabajando, estudiando. y no por las consecuencias o por las complicaciones. Intenten familiares y personal de salud de no educar por lo malo. Y una buena forma de acercarse a la persona con diabetes es decir, bueno, entiendo que te dificulte el tratamiento, vamos de vuelta, vamos a volver a empezar. A partir de hoy, se dice, bueno, a partir de hoy, ¿qué podemos hacer de bueno? A partir de hoy, ¿qué cambio positivo podés hacer por tu bienestar? Y es posible siempre poder cambiar a partir de hoy. La licenciada Claudia Gentilini, vicepresidente de Aderama, nos identifica hoy qué son los residenciales y nos dice también cuáles son los beneficios que le brinda Aderama a sus residenciales asociados. Es importante que ustedes sepan qué es un residencial. Un residencial es un edificio o un lugar físico donde viven cinco o más personas adultas mayores, o sea, mayores de 65 años. Ya sea un negocio familiar, un residencial pequeño o humilde o mediano o grande, todos estos residenciales pueden ser socios de Aderama. Como nuestra asociación es una asociación sin fines de lucro, la mensualidad que se le cobra a los residenciales es muy baja. Estos fondos se utilizan para promocionar a los residenciales haciendo eventos con folletería, publicando en redes sociales y en diferentes medios, para capacitar al personal y al titular del residencial, para colaborar con las autoridades como hicimos hace poco, poniendo a disposición autos con chofer ocho horas en el día, cinco días a la semana para cumplir con la vacunación en Montevideo de los LPM. Esta es una pequeña parte del trabajo que realiza Aderama. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros y así poder asesorarlos. Si usted es un familiar y está buscando un residencial o tiene dudas de cómo funciona un residencial, del trato que se le debe dar al adulto mayor, no dude en llamarnos, no dude en comunicarse con nosotros que lo vamos a poder asesorar. Si tú eres funcionario y quieres trabajar en los residenciales de Aderama, te invitamos a que entres a la web y ahí encontrarás un formulario donde puedes postularte y trabajar en cualquiera de nuestros residenciales. Si tú sos un proveedor y tenés interés de vender tus productos a más de 230 residenciales socias de Aderama, te invitamos que ingreses a la web y te registres como proveedor. Si sos titular de un residencial, no dudes en comunicarte con nosotros. Estamos para asesorarte. Te invitamos a formar parte de nuestra asociación para que así no te sientas solo. No lo olvides, la unión hace la fuerza. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y fomentando la prevención, nuestra asesora, la doctora Fiamma de la Casa nos habla sobre el virus del papiloma humano. Este virus tiene potencial oncogénico, es decir que de dejarse evolucionar puede terminar transformándose en cáncer. De ahí su peligrosidad y su importancia de su prevención y tratamiento oportuno. El HPV infecta a la mucosa a través del contacto por fricción, ya sea pene vagina, pene ano o también a través del sexo oral. Es importante recurrir a medidas de detección temprana como lo es el PAP y poder prevenir a través del uso de preservativo en todas las prácticas sexuales y también a través de la vacunación. El HPV tiene varios serotipos. Los cuatro más frecuentes se dividen en dos grandes grupos, los que tienen potencial oncogénico y los que generan lesiones benignas. El serotipo 16 y 18 tienen potencial oncogénico, es decir que potencialmente podrían transformarse en cáncer. Y el serotipo 6 y 11 son los que generalmente se transforman en verrugas o condilomas que no tienen riesgo de transformación maligna pero en realidad que haya condilomas predispone fuertemente a que también haya infección de los otros serotipos. Como no se puede tipificar exactamente con qué cepas estamos infectados o infectadas es por eso que es importante la realización del PAP cada cuanto tu ginecólogo o ginecóloga lo estime. Es importante saber también que puede generar cáncer de cuello de útero pero también es causante de cáncer de ano por lo tanto hay que realizar si corresponde tanto PAP de cuello de útero es decir por vía vaginal pero también PAP anal. Anteriormente la vacunación estaba indicada solo en niñas menores de 12 años o que no hubieran iniciado relaciones sexuales. Hoy en día todas las personas independientemente de su género es decir que sean varones o mujeres pueden darse la vacuna y se imparte de forma gratuita hasta los 26 años. Luego de los 26 años hasta los 45 está indicada pero tiene costo y esto depende de cada prestador de salud. Te recomiendo que si estás interesado o interesada concurras al vacunatorio más cercano y te asesores ya que es una vacuna muy segura que forma una parte fundamental tanto de la prevención pero también del tratamiento porque aquellas personas que tienen o han tenido lesiones por HPV también pueden vacunarse y esto favorece la resolución. Adelama somos la Asociación de Residenciales del Uruguay estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099 107 950 ¿Cómo se rehabilita una persona que padece vértigo? Es la interrogante que responde la doctora Lorena Castro. La forma de rehabilitar un paciente con vértigo depende de la etiología que lo desencadene. Existen causas como hemos hablado de vértigo postural paroxístico benigno que genera desprendimiento de calculitos adentro del oído y existen maniobras para estos pacientes que son maniobras de reposicionamiento vestibular. Uno hace maniobras con el paciente con determinados movimientos de su cabeza para tratar de devolver los calculitos al lugar donde corresponden. También existe rehabilitación vestibular para otro tipo de pacientes como los que presentan inestabilidad que esa inestabilidad la gran mayoría obedece a hipofunciones vestibulares y en estos casos hay que abordar un tratamiento más dirigido a los diferentes polos que intervienen en el equilibrio como ser la visión como ser nuestro aparato del equilibrio que está a nivel del oído y como es la información que recibimos por medio de las piernas a través de nuestra sensibilidad proprioceptiva o sensibilidad profunda. Cuando trabajamos en la clínica del vértigo con pacientes que necesitan rehabilitación vestibular nosotros se hace un abordaje con medio del fisioterapeuta y yo trabajando en conjunto para tratar de abordar todos estos sistemas realizando estimulación visual estimulación por medio de trabajar en diferentes superficies rugosas con más altura o menos altura y con ejercicios de equilibrio para tratar de mejorar este déficit. Y nos despedimos agradeciéndoles su preferencia y compañía e invitándolos a que nos acompañen una vez más la próxima semana aquí en la pantalla de su canal.